¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo con un vídeo un tanto diferente porque vengo a probar con vosotros una de las bases nuevas de L'Oreal, como bien estáis viendo en el título y en la portada de este vídeo. Espero que os guste y os queréis a verlo. Como decía en la intro, vamos a estar probando el nuevo tratamiento base de L'Oreal. Se trata de esta de aquí, es la Cor Perfect Serum. Se trata de un producto dos en uno, nos va a aportar tratamiento, ya que lleva un 1% de ácido hialurónico y por otro lado nos va a unificar el tono, nos va a perfeccionar la piel, ya que lleva un poquito de color, ¿vale? Tiene un pigmento, ¿vale? Y nos va a aportar un poquito de color. Si somos de cobertura alta, de full cover, esta base o este producto no va a ser para vosotros o no va a ser para nosotros. Yo suelo querer más acabados bastante cubrientes, no totales pero sí medios. Pero la verdad es que últimamente me están gustando mucho los acabados naturales que lleven un poquito de glow y que deje una piel muy light, muy leve. Entonces, para diario, digamos, es lo que estoy utilizando. Entonces, vi este nuevo producto, vamos a llamarlo así, y me llamó mucho la atención porque he estado viendo algunas reseñas y tal y dicen tener un acabado eso, un acabado glowy, un acabado luminoso y como bien dice aquí en la descripción del producto, repulpante. Lo que quiere decir que va a ser un producto eso, que va a dejar el aspecto natural, muy luminoso, muy glowy. Entonces, si no soy de ese acabado, esta base no va a ser para vosotros. Vamos a partir de la descripción que nos dice L'Oreal de ella. Para empezar, viene en un botecito de cristal, contiene 30 ml, si no recuerdo mal, a ver que lo vea. 30 ml, ¿vale? Lo pone en el envase. Es un formato gotero, como podéis ver, de hecho la tengo cerrada, ahora la abriré porque la vamos a probar, ya que como veis, solo llevo maquillados los ojos. Y dice que han sacado ahora mismo 6 tonos, ¿vale? Los tonos van desde el tono 052 hasta el 8, a ver, vamos a verlo, 052 hasta el 7-8, que es el más oscuro. Ellos los catalogan como el primer rango, que es desde el 05 al 2, muy claro. En este caso, el que yo me he cogido, porque como veis, ya lo que viene siendo el moreno ya no existe. Entonces ya sabéis que mi piel en invierno tiende a ser muy clarita y el 05, de hecho me lo probé en tienda física, que estuve en Primor comprándola y me iba perfecto. De hecho la chica me lo probó aquí y ya sabéis que es donde se prueban las bases para que veamos el contraste del cuello al rostro. Y me iba perfecto, es decir, se me camuflaba completamente con el tono de mi piel. Bien, y como os digo, es el tono 052 Very Light, el que yo me he cogido. Luego tenemos del 2 al 3 claro, del 3 al 4 medio claro, del 4 al 5 medio, del 5 al 6 medio oscuro y el último que es el oscuro para pieles negras, ¿vale? Para pieles oscuras. Y bueno, nos dicen desde L'Oreal que es un serum con color con un 1% de ácido hialurónico puro, ¿vale? Así que nos va a aportar esa hidratación del ácido hialurónico. Gracias a su doble beneficio, cuida como un serum y unifica el tono como un maquillaje. Resultados como un serum con color, piel un 8% más rellena y un 18% más suavizada en 3 semanas, si la utilizamos a diario, ¿vale? Dice, como maquillaje, acabado natural y luminoso, textura ligera y cobertura modulable. Eso lo veremos ahora después a ver cuál es su textura, su acabado, su... todo, ¿vale? La cobertura, etc. Dice, ahora disponible en 6 tonos universales, apto para todo tipo de pieles, ¿vale? Eso sería lo que nos dice la marca sobre este producto. Así que nada, vamos a comenzar a probarla. Os dejo un momentín para abrirlo, que como veis tiene incluso la alarma y todo. Está sellado, ya sabéis que en Primor le ponen a todo fiso. Así que nada, en un momentito nos vemos y lo ponemos en práctica. Ya lo tengo completamente quitado el precinto, me voy a echar el pelo para atrás con esta felpa. Ahí está. Y vamos a proceder a coger el producto. Lo voy a mover porque al ser fluida la textura, pues seguramente se concentre abajo el pigmento y es lo mejor. Y lo podemos aplicar de dos formas, vale, bueno, lo podemos aplicar de la forma que queramos. Con las manos, con la esponja, con la brocha o con lo que queráis. Pero yo este tipo de producto, al ser ligero y fluido, yo lo pondría o bien con las manos, porque viene siendo como un tratamiento y yo creo que con las manos va a funcionar muy bien, también con una brocha. Yo lo voy a aplicar con la brocha, vale, porque con las manos puedo liarla un poco parda. Vamos a coger con la pipeta, vale, que bueno, como podéis ver, viene tal que así. Lo vamos a coger y lo voy a poner en el dorso de la mano. Voy a poner un poquito, vale, lo que yo suelo poner más o menos de todas las bases. Vamos a comprobar la textura que como veis chorra para abajo, así que es bastante ligera. Y lo vamos a coger con la brocha, ahí lo podéis ver, y al rostro. Lo que veo, nada más empezar a aplicarlo, es que ciertamente no tiene cobertura prácticamente. No sé si podéis ver ahí que deja un velo de color, pero no tapa imperfecciones. Es decir, yo me sigo viendo todas mis marquitas de acné, como veis. Así que nada, termino de aplicarlo y cuando lo termine ya todo el rostro, vengo y vemos ya como queda totalmente la piel. Y pondremos una segunda capa para ver si modula un poquito la cobertura. Vale, pues aquí estaría el rostro completamente aplicado, tanto frente, mejilla. Y bueno, mis primeras impresiones son que es un producto tipo serum. No tiene mucha cobertura, ni mucho menos. Sí que digamos que perfecciona la piel, ya que unifica el tono. Pero, como podéis ver, no tiene nada de cobertura. Para lo que yo estoy acostumbrada con el tipo de bases que utilizo, esta cobertura es básicamente nula. O sea, súper ligera. Para un diario que no suelo maquillarme, por ejemplo, para ir a trabajar, yo solo me maquillo los ojos. Y bueno, hoy me he hecho algo que me suelo hacer a diario, es decir, un poquito de delineador en la línea de arriba, un poquito de lápiz de ojos en la línea de abajo y en la línea de agua, máscara de pestañas y arreando. Entonces, ya os digo, que es una cobertura muy, muy, muy ligera, prácticamente nula, unifica el tono, eso sí. Y bueno, como es perfectamente el tono de mi piel, el tono es perfectamente clavadito a mi tono, tanto de cuello como de rostro. Voy a poner una segunda capa para ver si podemos modular, aunque sea un poquito, o dar un poquito más de cobertura. Y lo mismo de antes, voy a estar echando la misma cantidad y vamos a poner una segunda capita. Lo que sí veo es que tiene ese acabado súper luminoso, como ellos dicen, repulpante, que esa palabra me gusta bastante porque es perfectamente la descripción del producto. Como podéis ver, queda la piel hiper luminosa. Así que nada, aplico la segunda capa y vuelvo para contaros. Segunda capa ya puesta y sí, yo con este producto, con esta base, pondría dos capas. Según mis gustos, mis preferencias en cuanto a acabados de base, a cuanto a cobertura, yo sí pondría dos capitas, porque la primera me unificaría el tono perfectamente, me quitaría rojeces y eso de la piel, y la segunda me perfeccionaría y me aportaría algo más de cobertura. No vamos a llegar a alta, por supuesto, nos quedaríamos en ligera tirando a media, ¿vale? Si la modulamos, llegaríamos a media, más o menos. Como podéis ver, ya está un poquito más tapada las imperfecciones, un poquito más tapadas las marcas de los granitos, las venitas, etc. Así que yo ya os digo, me quedaría en dos capas, no le pondría más, porque si queremos más cobertura, ya pasaríamos a lo que es una base como tal, una base de maquillaje, de cobertura, pues, más o menos media. En este caso, bueno, ya veis que el acabado es súper luminoso, se puede apreciar en las zonas altas del rostro. Yo la verdad es que veo este producto muy bonito en la piel, la verdad es que me gusta mucho el acabado que tiene, creo que es muy natural para el día a día, y aparte, si nos aporta ese extra de hidratación como tratamiento, pues, súper bien. Voy a tocarlo a ver qué tal, una vez que se asienta el producto. Tengo que decir que ya está completamente integrado en la piel, no noto el producto, no está húmeda la piel, y no transfiere ahora mismo para nada. No tengo la sensación, teniendo mi piel normal mixta, ahora mismo la sigo teniendo mixta, porque todavía sigue haciendo un poquito de calor, y todavía me salen brillos, pero no noto la sensación de querer sellarla, ¿vale? Así que yo creo que cuando ponga el corrector ahora después, porque en la zona T sí que lo necesito, sellaré un poquito lo que es la zona T para que me aguante todo el día, y la zona de la ojera, por supuesto, y lo demás, como siempre hago, lo dejaré intacto, ¿vale? Pero sobre todo por eso, porque aquí me suelen salir brillos a lo largo del paso de la hora, así que por eso la voy a sellar, prácticamente. Pero en las zonas laterales, que es donde yo tengo la piel más sequita, digamos, y la nariz también, pero me salen brillos. Es una cosa un poco rara, pero bueno, en las zonas laterales no la voy a secar, no la voy a sellar, perdón, y nada, y voy a aplicar el resto de los productos y vuelvo con el rostro totalmente maquillado, ¿vale? Y ya terminamos este vídeo. Y este sería el maquillaje totalmente terminado. Como veis, deja la piel preciosa, y después de aplicar el corrector y eso, si queremos conseguir un acabado más pulido, una cobertura algo más intensa, pues sería perfecto. Yo he puesto corrector en la zona T, un poquito en la frente, aquí en la nariz, un poquito en el arco de cupido, en la barbilla, y he corregido la ojera. Y la verdad es que, bueno, el resto, como veis, se queda perfecto también, no mata la luminosidad, es cierto que me he puesto iluminador, por supuesto, y he sellado, ¿vale? He sellado lo que viene siendo el centro del rostro, como he dicho, y la zona de la ojera, que para mí, pues son mis zonas más conflictivas, porque me salen más brillos, porque no me aguanta a lo largo del día, etc. Y, bueno, lo he sellado con un polvo que no mata la luminosidad de la base, pero como hemos puesto productos en polvo, pues queramos o no, pues no se queda quizás el mismo brillito. Pero lo que viene siendo, el acabado de la piel, como veis, se siguen apreciando algunas imperfecciones, pero tengo que decir que es que se queda una piel muy, muy bonita, como veis, un maquillaje súper bonito, y la verdad es que me ha gustado mucho. Es cierto que yo no la dejaría con una sola capa, yo la dejaría con dos capas, y si quiero algo más de cobertura, obviamente cogería otro tipo de base que tuviera una cobertura más media o más alta. Y nada, lo dicho, que me ha parecido un producto súper interesante, porque a la vez que nos unifica el tono de la piel y nos la perfecciona, nos aporta esa hidratación y ese tratamiento que nos da el ácido hialurónico, ahora mismo tenemos muy de novedad los tintes para la piel, los tintes, las bases ligeritas, con ese toque de color, la verdad es que está muy de moda y las estamos viendo en prácticamente todas las marcas. Así que nada, pues seguiremos con ellas y por qué no las disfrutaremos. Así que nada más, si os ha gustado este vídeo, como siempre, apoyadme con un like, compartid, suscribiros si aún no lo estáis, como siempre os digo, y nada más. Abajo en comentarios ya me decís qué os ha parecido la base, si caeríais con ella o si ya habéis caído y qué os parece. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!